La gente no tiene por qué enterarse de lo que pasa en una cancha de fútbol, de un entrenamiento, después de lo que sucede, se ven en los medios, pues sí, hoy en día cualquier es periodista, esas son las circunstancias que pasan hoy en día y salen más a la luz pública, pero son, reitero, no son ni la primera ni la última vez que va a pasar eso, son choques de fútbol, me parece que en el partido de Alainez así le pasa, de repente le dan muchas patadas, y no, reitero, en estas no son intencionadas, esas son jugadas de fútbol, y por más que la gente le moleste, le duela, son jugadas de fútbol y así son los entrenamientos intensos, y así quiero que sigan siendo, pero no voy a hablar más de lo de Alainez, si vas a preguntarme eso, evita tu pregunta, porque ya lo dije ahorita, eso fue un choque, no es una patada artera por atrás, entonces, olviden, si van a preguntar algo más de Alainez, acabó la conferencia y me voy, y de marche, porque no es cosa de una jugada malintencionada, es un choque en el fútbol, es un golpe en el fútbol, pero así es el fútbol, ¿está claro? ¿Tienes otra pregunta? Gracias. Se molestó. O sea, cuando le preguntan a Alainez que sí fue intencionada la patada, dijo que eso también pasaba muy normalmente, hoy lo oí decir que como en la jugada de Alainez hay miles, y eso no es cierto, para nada, tampoco es cierto, entonces, y eso de que cualquiera puede ser periodista deportivo, tiene razón, pero lo curioso es que él también lo ha sido, cuando se quedó sin trabajo como comentarista, como técnico, estuvo en ESPN trabajando de comentarista, y él, que me perdone, pero pues le falta vocabulario, le falta cultura, le faltan muchas cosas, y fue también periodista. ¿Qué tiene que ver eso, Carlos? O sea, a ver, yo estoy de acuerdo con Miguel en todo, ¿eh? A ver, a Marchesin fue una jugada artera, a ver, lo de Marchesin fue una jugada artera y lo castigaron, espérame. Porque tú has criticado a las formas. Déjame terminar, déjame terminar, ¿alguien vio la jugada de Alainez? Sí, yo no. Ah, no, perdón. La lesión de Bruno Valdés. No, Bruno Valdés le llegó a Alainez, hoy salió un chisme, en un periódico, un chisme, un chisme, ¿eh? De una columna ni firmada por nadie, un trascendido, que la familia de Alainez estaba enojada, eso dijo récord hoy en francotidor, y de ahí se desprende todo, entonces, tienes razón, Miguel, a ver, en un entrenamiento chizan de patadas, chizan de patadas, ¿no te patean los entrenamientos de repente? Sí, sí. Es lo que le hicieron a Alainez, que se quejó la mamá, pues perdóname, la que está mal es la mamá de Alainez. Por supuesto. Entonces, lo que está diciendo Miguel es eso, a ver, señores, esto pasa siempre, al otro señor que dio una partada artera a un canterano, ahí sí lo castigamos. Por eso, pero creo que también está sobre, mencionando Miguel Herrera también la misma historia, provocando él mismo un debate innecesario. Punto número uno, las formas y los estilos de, como dice bien Carlos Albert, alguien que se ha dedicado al medio, tú le iniciaste en TVC, estuvo en ESPN, en Televisa Deportes. Miguel tiene los huevos para decir las cosas de frente. No, pero con esa actitud de... ¿Y tú? ¿El que sigue? ¿Sí? Pero también tiene que ser autocrítico. ¿Por qué me voy? ¿Qué hizo Miguel hoy? Dijo mentiras. Decir que cualquiera es periodista. Tiene razón, Carlos. Yo dije que sí. Oye, y no es un tema importante. Yo dije que sí es importante de agenda nacional deportiva. Hay una improvisación. El tema de Diego Lainez con toda la publicidad que se le ha dado al muchacho. Hay una improvisación absoluta de muchos en los medios de comunicación que dicen que son periodistas. Incluyendo él. No, él es un analista de fútbol. Pero, ¿sabes qué? Ah, no, pues, te sientas en una... Oye, perdóname, te sientas a analizar un partido, estás fungiendo y haciendo una labor periodística. Sí, es una labor periodística, pero es un género. Aunque sea temporal. Es un género. Por eso. Una cosa es el periodismo de investigación, que Miguel no lo va a hacer nunca en su maldita vida. Y otra cosa es ser un analista en la televisión. Por eso, pero a mí me sorprende que hoy quieras avalar las formas cuando tú eres un personaje que ha criticado a Miguel Herrera, a Tuca Ferretti y a distintos, cuando se pasan dos rayas en su manera. Pero hoy no se pasó de nada de rayas. ¿Qué ejercicio tan democrático, tan de nuestros tiempos, hablar en una conferencia de prensa? ¡Guau! ¿Quién le consta? El técnico de la América, el hombre más mediático en un banquillo del fútbol nacional. Me voy, ¿eh? ¿Te quedas sin pelo? Me paro. Me voy. ¿De verdad te quedas sin pelo? No, te quedas sin pelo. Diego Lainez, Gerardo, es un futbolista de trascendencia nacional, ¿sí o no? ¿Te quedaste sin pelo por esas ideas tan estúpidas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nadie vio la jugada de Lainez. ¿Sí o no? Nadie vio la jugada de Lainez. Entonces, tienes razón, Miguel. A ver, si tú ves una jugada artera de Bruno Valdés hacia Diego Lainez, y si ves que es Y después de la de Marchesin, te gustamos. A ver, escucha. Lleguemos, lleguemos al fondo del meollo. No, 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 no puedes especular. Llegamos al fondo del meollo. Estás haciendo chaquetas mentales. ¿Cómo sabes cómo le pegó Bruno Valdés? A ver, te echó tu N. ¿Te echó chaquetas mentales? Bruno Valdés. Uno de mis grandes maestros del periodismo. Bruno Valdés, Bruno Valdés le pegó con mala intención. ¿A Diego Lainez sí o no? Se le salió de control. ¿Cómo sabes si no la viste? ¿A Miguel Herrera?